Productores de mango de los Sanluises se reunieron con el presidente del Consejo Estatal del Mango, Daniel Radilla Ríos, y con el secretario de Desarrollo Rural Municipal, José Navarrete. Dicho evento se realizó en la Comisaría Ejidal de San Luis de la Loma. Los productores que han sido afectados por la plaga llamada trips les propusieron que se hiciera un recorrido por algunos huertos afectados, en donde la pérdida es total, lo que ha mermado en la economía de cientos de productores de estos ejidos. En este recorrido fueron acompañados por personal de Sanidad Vegetal, quienes ya han hecho un diagnóstico sobre esta plaga. Ahí los mangueros le propusieron que se instale un laboratorio para analizar y hacer el monitoreo de las plagas que afectan la producción de mango en esta región, considerada la número uno en el estado y en el país. Ya a los 15, 20 días, ya que ya está líquido, ya que esos amigos vinieron y vendieron todo su producto, a los 20 días ya está el manguito, así está el manguito roñoso. No sirve de nada. No, nomás uno. Vinieron de Michoacán, vinieron de Sinaloa, vinieron de Monterrey. De muchas partes han venido. Nos han tronado. Sí. Y nosotros somos gente aquí, el municipio de Tecno, en el ejido de San Luis, les metemos, apostamos a meterles para sacar, porque de aquí nos mantenemos. Es que así como yo, con su programa, está bien la fertilizante, pero como les dijo hace un rato, si esta huerta tuviera esta producción buena, sinceramente yo no necesitaría estar esperando el recurso del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque yo sé que mi huerta, hasta no requiere. Mi huerta se llama la virtud, ¿por qué? Porque me ha dado. Me ha dado, pero ahorita desgraciadamente con pérdida total. O sea, lo que estoy hasta aquí de deuda. ¿Por qué? Porque ¿qué le eché? ¿Qué le eché? El apoyo, yo en lo personal, realmente un apoyo para todos sería un, como hace rato le comentaba a usted, un laboratorio aquí donde está el mal, aquí en el ejido. Y no queremos dinero y nada, queremos el apoyo de un laboratorio y los ingenieros que sean honestos. Y como el productor venga, arranque la flor de su huerta y la lleve al laboratorio y se venga el productor conforme de que le dan a nuestro buen estudio ahí. No nomás no va a servir para mango, no va a servir para tomate, chile, porque ya cualquier plaguita, ahí va a ser el laboratorio al servicio del productor, del agricultor. No nada más ayuntamiento ni la cadena, sin todos los productores, unirnos y tratar de solicitar el apoyo, pues, tanto que es lo que se requiere. Claro. Sí, porque sin recursos no se puede hacer nada. Está la idea, está la idea, pero si, ¿cómo entonces caminamos? ¿Cómo funciona? Ya debemos, hasta la cachucha. Que el municipio pudiera aportar una cantidad para investigación. Sin embargo, tenemos que ir en concurrencia para que también las reglas fiscales que regulan el presupuesto del municipio, tenemos que ir en concurrencia, en este caso, con el cesabegro, ¿no? Yo creo que podemos hacerle todo, no solo yo, ni él, los productores, más que nada, la petición al presidente municipal y que el presidente sea conjunto con el presidente de mango, con Césabero, la parte de investigadora y los productores que ustedes formaran un comité. Por su parte, Radilla Ríos, quien había dicho que el TRIPS no era un problema grave, ahora por propia cuenta, verificó que es de tal magnitud que según cifras del personal de cesabegro, el daño afecta a un aproximado del 80% de la producción, siendo un problema agudo. Por lo tanto, mencionó que los tres niveles de gobierno deben de apoyar la gestión de los productores y se debe de seguir la estrategia que tienen el personal de sanidad vegetal de San Luis para poder resolver esta problemática juntos. Únicamente faltan los recursos de los gobiernos antes mencionados. Aquí, ratificando la problemática que sabemos nosotros que existe aquí en los San Luis, principalmente de la Costa Grande, el TRIPS, ya como vimos, es un problema agudo que hay que atacarlo. Como ya viste, en el desarrollo de la reunión, el presidente municipal, a través del director de desarrollo rural informó que se iba a destinar un pequeño recurso y que ese recurso lo vamos a hacer en una mezcla con la concurrencia del Estado que nos toque a los productores para que los productores decidamos, decidan en qué se mete. Y yo creo que, como ya escuchaste, la mayoría está de acuerdo a que se haga con la estrategia para atacar este mal. ¿Qué le sugieren aquí los productores? Se habla de un laboratorio que... Es correcto. Mira, no podríamos hacer la estrategia más importante sino seguir con los expertos y los expertos es el Comité de Sanidad Vegetal. Aquí en San Luis hay una junta que preside nuestro amigo Soberanis y los jóvenes, los ingenieros nos explicaron cuál es la estrategia, cómo se puede controlar. Y yo creo que nosotros los productores debemos de seguir esa estrategia, porque ellos son los expertos. Tenemos que seguir para que se cristalice o tocar puertas, para que se ponga un laboratorio si esa fuera la solución, para que este mal no pueda trascender a otros municipios. Mencionó que próximamente se reunirán con el gobernador del Estado, Héctor Astudio Flores, para que intervenga en esta problemática que tiene más de cinco años afectando estas tierras. El día en que el gobernador venga aquí a Tecpan, un grupo de productores de aquí de San Luis nos juntemos y pudiéramos platicar con el gobernador y entregarle un diagnóstico muy claro, un diagnóstico claro de cuál es la situación con imágenes como ahorita vimos, para que le pidamos y nos ayude a solucionar este problema que es problema. Dijo también que se le ha solicitado al delegado federal en el Estado, Pablo Amílcar Sandoval, que tomaran en cuenta las cadenas estratégicas y que le etiquetaran recursos, ya que los mangueros hacen una aportación significativa de mano de obra, porque más de 8 mil familias viven de esta actividad. Para CN6 Noticias informó Servando Mejín.